Última hora. Llega la información. ¿Qué pasa a esta hora? ¿Cuántos niños han sido valorados? ¿Cómo están? ¿A qué centros asistenciales fueron trasladados? Absolutamente todo. Adelante. Aníbales televidentes, muy buenos días. Este es el panorama a esta hora de la mañana en la vía El Mochuelo-Pasquilla. Este autobús escolar que transportaba 39 menores de edad del colegio rural Pasquilla. Al parecer, según las primeras hipótesis, habría presentado fallas técnicas, por lo cual se registró este volcamiento de la ruta escolar. Por el momento no se registran heridos de gravedad. Son 39 menores de edad los que estaban dentro. Y según información oficial entregada por parte del cuerpo de bomberos, son 16 los menores de edad que quedaron directamente heridos. Sin embargo, no se registra ninguno de gravedad. Ya todos los menores de edad fueron retirados del vehículo. En este momento hay unidades de ambulancias atendiendo. Toda la emergencia continúa llegando. El paso vehicular se encuentra parcialmente restringido, tanto de subida como de bajada. Hay paso parcialmente restringido por parte de vehículos pesados y demás automóviles que transitan a esta hora de la mañana sobre esta vía, repetimos, la vía El Mochuelo-Pasquilla. Vamos entonces a ver también en imágenes a esta hora. Las ambulancias continúan llegando a atender la emergencia. Afortunadamente, ningún herido de gravedad por el momento. Son 39 menores de edad los que se transportaban en este bus escolar que al parecer, según primeras hipótesis, habría presentado una falla mecánica. Se encuentran a esta hora de la mañana las diferentes ambulancias. Ya se presenta también Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos, Alcaldía Local. Vamos a conversar con las personas que se encuentran a esta hora de la mañana aquí, haciendo presencia en este accidente que se registró hace pocos minutos sobre este sector de Bogotá. Hablamos precisamente con uno de los maestros, uno de los docentes. En este momento están dando declaraciones a diferentes medios, están atendiendo las emergencias. Entendemos que las personas están bastante ocupadas, hablando con los padres de familia de los menores y dándoles el parte de tranquilidad. Que por el momento no hay heridos de gravedad, sin embargo, sí se encuentran haciéndose las diferentes valoraciones. Profesor, buenos días, bienvenido a Río Bogotá. Rápidamente cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Nada, los chicos iban para el Sena de Mosquera y al parecer unas fallas mecánicas. El bus con 39 estudiantes pues perdió la movilidad y se alcanzó a volcar. Pues gracias a Dios los estudiantes los tenemos bien. Simplemente les están haciendo valoraciones y pues ya, estamos en ese proceso. Gracias profesor. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. A estas entonces la información que registramos desde la vía El Mochuelo-Pasquilla. Se encuentra parcialmente restringida la movilidad y los 39 menores de edad están siendo atendidos por las diferentes unidades de ambulancias que han llegado a este sector. Con esta información nos dejamos con muchas más noticias a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.